¿Qué es la importancia del posicionamiento de un producto o un servicio en el mercado? ¿Por qué es tan importante? Por una simple y sencilla razón, que cuando posicionamos el producto o servicio, este va a perdurar en el mercado a mediano y a largo plazo. Y esto es indispensable, porque cuando la gente tiene esa recordación de lo que hacemos, de lo que producimos, de lo que estamos sirviendo a la sociedad por medio de nuestra empresa o nuestra organización, empieza a correr un voz a voz, un voz a voz que no muere, un voz a voz importante en el impacto social y económico. Y aparte de eso, marca un punto estratégico e importante en la reputación y en la imagen que queremos lograr. Pero posicionamiento no es solamente tener el producto o servicio, es también meter la parte de la comunicación, seguir incorporando esos mensajes claves de manera asertiva. Aparte de eso, la misión, la visión, los objetivos claros. ¿Por qué? Porque muestra ese producto o servicio de una manera responsable y aparte de ser responsable, la parte humana que hay detrás de lo que queremos posicionar en el mercado. Entonces, hay una importancia bastante grande y es que necesitamos negocios a largo plazo en Colombia que proyecten la economía de nuestro país y para esto es importante el posicionamiento. Muchísimas gracias. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic, patrocinado por Banco Colombia.